Cuando sales con tu amigo Willy, buscarán entretenerse sin dudar Y son tantas aventuras que suceden, que a nosotros nos tendrán diversidad Porque en May es para mi buena amiguita, si quisiera yo también poder volar Oh, oh, Maya, tuturuturuturutumaya, tuturuturuturutumaya Eres una flecha especial, que te gusta preguntar y descubrir